Bueno, efectivamente, era de las cuestiones que hemos priorizado desde el minuto uno. De hecho, el compromiso con todos los ayuntamientos, con todas las alcaldías, ha sido que el Cabildo Insular de La Palma iba a poner dinero para comprar de suelo, para que a su vez pueda cederse bien a Licabi, bien a Bisocán. Y también el Cabildo Insular de La Palma está tratando de firmar un convenio, precisamente con quien tiene la competencia que son ellos, para que sea un agente también y podamos ejecutar vivienda. Es decir, lo primero que tenemos que contar es con el suelo, lógicamente, esos suelos se van a poner en marcha a través, es decir, da igual que sean suelos urbanos, en principio pensábamos que tienen que ser suelos urbanos, pero a través del Real Decreto, el Gobierno de Canarias tiene la intención de habilitarlos para poder poner en marcha ese plan de vivienda 700 que el Gobierno de Canarias se ha comprometido. Yo agradezco mucho al director de Licabi, al amigo Antonio Ortega, que es la segunda vez que está en la isla de La Palma, que desde el minuto uno se ha puesto a disposición de las necesidades que tenemos en la isla, no solamente en la zona afectada, sino en la totalidad de la misma, y así se lo hemos trasladado a todos los ayuntamientos. En eso estamos, es una prioridad lógica, como digo, no es una cuestión únicamente de la zona afectada, que sí que es la prioridad dentro de este tema, pero la respuesta es insular y, bueno, hay una serie de criterios que el propio director les podrá comentar, que tienen que ver con la población y precisamente de las necesidades derivadas de la misma en los distintos municipios. Bueno, La Palma 700 es un proyecto de nueva creación que estipula al menos 700 viviendas en La Palma. ¿Con qué criterio se ha hecho? Pues teniendo los suelos disponibles que teníamos hasta ese momento en la isla de La Palma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues un decreto ley para intentar que en determinados suelos que no reúnen las condiciones de suelos urbanos se pueda edificar. Se hará una suspensión de planeamiento, se proponga una nueva ordenanza que regule la edificabilidad en esa zona y la intención es hacer el mayor número de viviendas no solo en las zonas afectadas, sino en la isla de La Palma. Sin lugar a dudas, la prioridad máxima del gobierno en este momento son los palmeros en la isla de La Palma, las necesidades habitacionales y en eso es lo que estamos trabajando. También, además de ese decreto, que estimo que antes de un mes puede estar publicado, estamos también con una reforma de los estatutos del ICAVI para permitir en esa sesión de suelo de los ayuntamientos el que el ICAVI pueda aceptarlo. Vamos a regular todos los trámites necesarios para incluso antes de estar culminada la aceptación poder comenzar con la licitación. Hay tres obras que ya están en licitación, como puede ser en Breña Baja, en varias zonas de la isla, que en breve comenzarán con la construcción de las mismas. Y como decía anteriormente, a La Palma 700 se une Rural Life, que afecta a todos los municipios de La Palma, a excepción de Los Llanos, y en que consiste en garantizar cinco por mil, cinco viviendas por cada mil habitantes en aquellos municipios de menos de 20 mil. Eso es una medida también interesante para que la construcción de las viviendas no solo se haga en las zonas más urbanas, sino también se pueda hacer un desarrollo sostenible en los municipios con menos población para intentar fijarla al mismo.